qué tal amigos qué tal amigas buenas tardes sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un vídeo más amigos hoy es jueves jueves 18 de abril del 2024 un jueves al mediodía amigos amigas en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca del encontronazo que se está dando a nivel personajes importantes del sistema de justicia en méxico entre la ministra la actual presidenta ministra de la suprema corte de justicia norma piña y el expresidente el ex ministro arturo saldívar expresidente de la suprema corte de justicia de la nación se están dando con todo se están dando con todo en un vídeo anterior les comenté que la ministra había abierto una investigación en contra de personajes del poder judicial de la federación que han apoyado al ministro al ex ministro arturo saldívar el consejo de la judicatura federal abrió una investigación en contra de 49 50 individuos que fueron cercanos colaboradores del ministro arturo saldívar cuando fue presidente de la suprema corte de justicia de la nación se abrió esta investigación según la ministra norma piña la presidenta por una denuncia anónima y en base a esa denuncia anónima pues sin decir agua va abre una investigación en contra de las personas que colaboraron con el ministro arturo mi ex ministro presidente arturo saldívar y en contra del mismo ministro ex ministro saldívar la suprema corte de justicia inició una carpeta de investigación en base a esa denuncia anónima lo cual es muy sospechoso en mi vídeo se los dije que es muy sospechoso el ministro en contraste respondió hace dos días en una conferencia de prensa que anunció mario delgado se presentó arturo saldívar y presentó él todo su plan de acción que piensan llevar a cabo en contra de la ministra de la ministra norma piña de la presidenta norma piña yo les comenté en mí en mi vídeo anterior que estas investigaciones que se abrieron recientemente en contra de saldívar y de sus colaboradores es una respuesta es una un acto de intimidación en contra del ministro y en contra de sus colaboradores porque el ministro saldívar se agregó inmediatamente después de su renuncia al al a la presidencia de la suprema corte de justicia y renuncia a su posición como ministro de la suprema corte pues él inmediatamente se agregó a la campaña de la doctora claudia shenbaum y en ese momento fue un golpazo estratégico tremendo que dio la doctora claudia shenbaum a la oposición encabezada por xochitl galvez y pan pri verde porque porque es un mensaje contundente el que mandó la doctora claudia shenbaum de que van por la mayoría calificada en las elecciones en las próximas elecciones del 2 de junio para una vez obteniendo la mayoría calificada que son dos terceras partes del congreso federal la cámara de diputados y la cámara de senadores pues la doctora claudia shenbaum tiene vía libre tiene el camino libre para presentar todas las modificaciones que quiera hacer a la constitución y ya anunciaron ya anunciaron que van con todo para preparar un proyecto de modificación al poder judicial van a modificar la constitución para modificar el poder judicial para democratizar el poder judicial y precisamente la doctora claudia shenbaum en un golpe estratégico agregó a arturos aldívar lo cual a mí me sorprendió y sorprendió a todo el mundo porque primera vez en la historia que un expresidente de la suprema corte de justicia de la nación toma acción directa en unas elecciones e inclina la balanza a favor de un candidato una candidata en este caso y de un proyecto de nación obviamente preocupó a la al 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 bando conservador a la oposición se prendieron las luces rojas porque saben que el ministro saldívar sabe toda todos los tejes y manejes todas las tranzas todas las movidas cómo se maneja el poder judicial cómo se manejan la asignación de jueces de magistrados de ministros del consejo de la judicatura del tribunal electoral del poder judicial de la federación todo él sabe todo el movimiento todo el movimiento entonces pues quién mejor personaje para liderar una un proyecto de modificación al poder judicial que el ex ministro porque él sabe todo acerca de cómo se manejan todos los asuntos internos del poder judicial y de la suprema corte de justicia de la nación él lo sabe todo que ha sido ministro por años y presidente fue presidente de la suprema corte también por años entonces el señor sabe todo entonces en base a esa experiencia él sabe cómo preparar una reforma al poder judicial y sabe qué es lo que se tiene que modificar dentro del poder judicial para democratizar uno de los poderes de la nación recordemos que son tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial si la doctora claudia schenbaum gana la presidencia y si se logra una reforma al poder judicial pues ya son dos poderes y si se gana la mayoría pues ya son tres poderes que estarían en favor de un país de un país completamente democrático y sobre todo lo más importante es que esa democracia la haría valer el pueblo de méxico con sus votos porque recordemos que la el proyecto de reforma al poder judicial incluye que los mexicanos seamos los los que elijamos a los ministros a los jueces y magistrados en el poder judicial democracia pura como no la hemos visto jamás en nuestro país entonces ese es esa es la estrategia política que la doctora claudia schenbaum está siguiendo y que prendió los focos rojos en la oposición qué fue lo que hizo el expresidente arturo saldívar o qué fue lo que dijo en la conferencia de prensa que ofreció mario delgado hace dos días pues dio un un desplegado completo de todas las anomalías o todos los posibles delitos que cometió la presidenta norma piña hizo mención de que va a preparar una denuncia están preparando ya una denuncia ante la fiscalía general de la república por la probable comisión de delito en contra de la administración de justicia previsto en el artículo 225 fracción primera del código penal federal también anunció que es van a preparar otra denuncia a la misma ante la misma fiscalía general de la república por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público en particular por la sustracción y el uso ilícito de información bajo custodia bajo custodia de la suprema corte de justicia de la nación a su vez anunció otra denuncia ante la fiscalía especializada en delitos electorales la fe padre dependiente de la fiscalía general de la república por el probable delito electoral por el uso ilegal de fondos bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar alguna candidata de igual forma anunció otra denuncia también ante la fe padre por la probable comisión de delito electoral consistente en apoyo de cual en apoyar de cualquier forma a un candidato o pero o perjudicar a otro candidato prevista en la fracción cuarta del artículo 11 de la ley general en materia de delitos también anunció una queja ante línea por las violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda derivado de la realización de reuniones privadas con líderes de partidos políticos en una casa de las lomas de chapultepec entre la ministra piña y los líderes de partidos de oposición ante el inay también preparan una denuncia por la filtración del acuerdo admisorio al derecho humano de protección de datos personales o sea que todas estas denuncias están basadas en supuestos errores supuestas violaciones a diversos procesos que ha cometido la ministra presidenta norma piña es decir que a pesar de ser presidenta a pesar de ser presidenta nada más en un caso en un caso en la investigación que se está siguiendo al ex ministro saldívar y a sus ex colaboradores nada más en un caso toda la serie de errores que ha seguido violación a diversos artículos a diversas fracciones entonces le estaba le dio material al ministro repito el ministro tiene muchas tablas el ministro tiene mucho conocimiento el ministro tiene mucha experiencia y la ministra olga piña pues en su afán por inclinar la balanza por tomar vergan venganza en contra de él el ministro saldívar pues ha cometido una serie de errores pero qué es lo que está detrás de esto obviamente obviamente el castigo que pretenden el escarmiento que le pretenden dar al ministro saldívar y sus colaboradores por atreverse por atreverse a fallar a favor de proyectos o de modificaciones que propuso el presidente lópez obrador por atreverse a ser el centro para la elaboración del proyecto a la modificación al poder judicial de la federación y la suprema corte incluida ese atrevimiento es el que obligó a norma piña a iniciar esta investigación en contra de saldívar y de sus colaboradores pero además es un mensaje político que manda la élite del poder en méxico la élite económica y política que quieren regresar a gobernar los partidos de oposición xochitl galvez es un mensaje porque ya abiertamente el poder judicial de la federación la suprema corte de justicia y la presidenta norma piña pues toman partido abiertamente yo les he mencionado que el último resquicio que les está quedando a esa élite de poder económico en méxico es la suprema corte de justicia de la nación el poder judicial pero en sí la suprema corte de justicia de la nación y es precisamente lo que están haciendo están utilizando a la ministra y a la suprema corte para tomar abiertamente partido en este momento electoral que está viviendo el país mediáticamente han hecho un escándalo han hecho un escándalo con el propósito de intentar hacer pasar al ministro saldívar como el malo de la película pero el ministro les está respondiendo con muchísima con muchísima sapiencia y con muchísima cautela el ministro cuando renunció se agregó se agregó al equipo de la doctora claudia schenbaum y ahora el ministro defiende una causa defiende un proyecto defiende un proyecto de nación y él abiertamente lo se agregó y públicamente hicieron la presentación y renunció como se debe de hacer entregó el puesto entregó todo como se debe de hacer y se agregó ya es parte completamente de la campaña de la doctora claudia schenbaum sí pero acá no se quitan la máscara abiertamente sino que utilizan a la suprema corte a la doctora norma piña perdón a la ministra norma piña para agregarla a la campaña de xochitl galtes eso es lo que está en juego eso es el mensaje político que ya la suprema corte de justicia de la nación de una manera abierta da su respaldo y actúa ya en la campaña de xochitl galtes como están viendo que las encuestas no favorecen en nada para la alianza pan pri perde por más que la vistan de buena persona por más que hagan campaña a favor de xochitl galtes xochitl está haciendo su parte va de torpeza en torpeza y lo único que está haciendo lo único que está haciendo xochitl galtes cada día que pasa es hundirse más y más va de torpeza en torpeza hace unos días en el instituto nacional electoral el diputado gerardo fernández noroña en una de sus participaciones hizo mención de qué está bien la estrategia que está siguiendo el partidos conservadores está perfecta la estrategia y cuál es la estrategia dejen que xochitl siga hablando esa es la estrategia la mejor estrategia a favor de morena es dejar que xochitl siga hablando porque mientras más habla más mete la pata y más beneficia a morena y más perjudica al pan al pri y al prr pues eso es lo que está en juego amigos ya se quitó la máscara norma piña está actuando electoralmente está utilizando a la suprema corte de justicia de la nación al poder judicial lo está utilizando abiertamente para hacer campaña en favor de xochitl galtes son dos proyectos de nación son dos proyectos de nación el proyecto transformador encabezado por el presidente lópez obrador y que dará seguimiento la doctora claudia schenbaum o el proyecto conservador que tiene toda la la intención de regresar a seguir gobernando y volvernos volvernos a meter en una vorágine de corrupción y desaqueo eso es lo único que quiere pues bien el ministro responde le da un estate quieto a la ministra y yo creo que va a ganar el ministro yo creo que va a ganar el ministro aunque van a hacer todo lo posible por enlodar la cancha para que no pueda rodar el balón eso es lo que van a hacer enlodar la cancha como xochitl no puede hacer más en la campaña van a tratar de no dar la cancha para manchar al ministro y para manchar a la doctora claudia schenbaum una una campaña sucia pero sucia de verdad eso es lo que se está viendo por un lado el ministro saldívar y la doctora claudia schenbaum en contra de xochitl galvez y la ministra norma piña yo creo que va a ganar la mancuerna entre la doctora claudia schenbaum y el ministro saldívar ustedes quién cree que vaya a ganar hasta aquí el comentario de hoy amigos y amigas les agradezco por llegar al final de este vídeo y nos vemos en un futuro vídeo